Quítate tú Ahora vienen acabando Con la fama y ahora están Adalberto está inspirando Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Con este ritmo sabroso Yo lo pongo a vacilar Como artista de la faña Yo lo pongo a gozar Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Mira que vengo acabando Mira porque yo soy el que soy Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Yo lo pongo a No me pongo a versar, no es que quiera criticar, ni que sea alabancioso, te lo digo camarada, este negro si es sabroso. Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. No me pongo a versar, no me pongo a versar, no me pongo a versar. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú, quítate tú, quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú. Quítate tú, quítate tú.